Antes de comenzar con este video, déjame recomendarte el nuevo concurso de nuestros amigos de iMovie. Antes que nada, tienes que saber que AnyTrans es una suite, como lo dice aquí, es un gestor profesional y completo para tu teléfono Android, que te va a permitir gestionar y transferir archivos, hacer copias de seguridad, cambiar de teléfono mediante el método Switch y descargar videos offline. Lo único que tienes que hacer es entrar al enlace que te dejo aquí en la primera línea de la descripción, le das en Participa Ahora y ya vas a poder seguir los pasos que tienes por acá. Así que, muy sencillo y así podrás descargar el programa totalmente gratis. Como lo he estado mencionando en las historias de Instagram, últimamente he estado probando el iPhone X. Y sí, hay algunas características que me gustan mucho. Así que, bueno, hoy vamos a conocer una que podremos adaptar fácilmente a nuestro Android. Primero que nada, si quieres descargar, yo sé, yo sé que tú quieres descargar este wallpaper muy, muy padre. Bueno, lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción también. Simplemente entra, descárgalo y puedes comenzar a personalizar tu Android. Ahora sí, la función que les traigo el día de hoy del iPhone X es esta barra. Muy interesante que, si aún no has probado o no has visto a detalle las funciones del iPhone X, déjame comentarte para qué te va a servir esta barrita que tenemos aquí abajo. La verdad, amigos, es que es súper sencilla, pero a la vez es muy práctica. Nos va a ayudar muchísimo para poder hacer las cosas de una manera muy, muy sencilla y en pocos pasos. Así que, bueno, yo por ejemplo entro a Google Chrome y de acá voy a entrar al traductor y de repente, pues digo, quiero salir al menú principal de mi Android, pero pues, bueno, yo podría ocultar fácilmente estos botones virtuales y me quedo simplemente con la barra que ahí sigue en color blanco. Yo puedo tirar hacia arriba y me manda al Home. Puedo, si quiero deslizar hacia el lado derecho, me puede mandar a las aplicaciones recientes. Si quiero tirar hacia atrás, pues simplemente deslizo hacia la izquierda y me voy hacia atrás. Para esto nos va a servir esta barra que, bueno, sin duda alguna es muy práctica y que podremos personalizar. Así que déjame mostrarte cuál es la aplicación que nos va a permitir activar la barra del iPhone X en nuestro Android. Ya tenemos por acá la aplicación con su nombre X Home Bar en su versión gratuita. Sí que hay una versión Pro que puedes comprar y que te va a desbloquear algunas funciones, pero te digo, las que has visto anteriormente, las puedes hacer con la versión gratis. Así que descargala también aquí abajo en la descripción, la vas a tener. Y bueno, esas son las acciones que nos permite. Por acá tenemos el swipe up, es decir, lanzar hacia arriba, que es la que nos manda. En mi caso, la tengo configurada para que me mande al inicio. También tenemos hacia la izquierda. A mí me pareció correcto que podamos utilizarla para ir hacia atrás. Hacia el lado derecho, pues ya lo vieron, me va a mandar a las aplicaciones recientes. Y ya por acá podríamos agregar el hacer clic en la versión Pro. También hacer doble clic. Entonces, todo esto, bueno, si ya quieres por ahí adquirir la versión Pro, también te va a ayudar. Te va a ayudar también precisamente a que seas más práctico al momento de estar cambiando de aplicaciones. Al momento de querer hacer alguna función. Ya simplemente das hacia arriba. Regresas al Home. Das a la derecha. Aquí tienes las listas de las aplicaciones recientes. Das hacia la izquierda. Tienes el botón hacia atrás. Y bueno, pues regresamos bastante rápido a cada aplicación. Ahora sí que aprovechamos 100% la productividad de nuestro Android. Y por acá, como te mencionaba, puedes ir configurando todos, cada uno de estos ajustes. Tienes ninguno. Inicio. Aplicaciones recientes. Tienes atrás. Notificación. De la barra hacia abajo. Y bueno, ya por acá las versiones Pro. Que bueno, te digo que también valen mucho la pena. Así que amigos, esta función que tenemos en el iPhone X. Veremos acá la barra. Bueno, aquí realmente nos sirve para cambiar de aplicaciones. Si yo tiro hacia la izquierda, derecha, puedo ir cambiando las aplicaciones que tengo abiertas. Y si tiro hacia arriba, pues me regresa al Home. Así que bueno, eso es lo que nos permite el iPhone X. Ya vieron que con la aplicación para Android podemos incluso conseguir más opciones. Eso es lo que hace perfecto a Android. Así que bueno, pues me gusta bastante que podamos hacer todo eso en nuestros dispositivos con Android. Además, aprovechando que estamos por acá, que no se te olvide seguirnos en Android Evolution en Instagram. Para poder estar al pendiente de todas las historias. Ve, por acá voy subiendo cosas. Ahora que he estado probando el iPhone X. Y bueno, pues un montón de contenido exclusivo que no comparto por acá, por el canal. Ni en Facebook, ni en Twitter. Así que bueno, pues espero que nos sigas por allá. Acá vas a tener todos los enlaces o simplemente lo buscas ahí directamente como Android Evolution. Así que bueno amigos, ya lo saben. Todos los links aquí abajo en la descripción. Link del wallpaper, link de la aplicación de la barra del iPhone X. Link también para que puedan descargar la versión completa gratis del programa AnyTrans para sus equipos con Android. Así que bueno, todo, todo lo van a encontrar aquí abajo en la descripción. Una vez dicho esto, me despido sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima evolución. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!